¿Y cómo va la organización del viaje? No pudiste encontrar un lugar más lejos. Ese es un ejercicio para que estén juntos, sin distracciones. Es la mejor manera de afrontar una pérdida como la que han tenido. Ha sido una excelente madre siempre. Yo sé que tú no me crees, pero te juro que esa mujer estaba ahí desconsolada llorando. Tenemos dos hijos ahora. ¿Vas a decirme exactamente qué fue lo que viste? Estaba muy oscuro allá abajo, papá. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué? Vámonos de aquí. Papi, ¿qué le pasó a mamá? No podemos esperar tanto tiempo. Nosotros tenemos que salir de aquí hoy mismo. ¿Mamá? No te alejen tanto. Mi mamá tenía algo. Me dejaba de lastimar. No te alejen tanto. Sí. U versículo Te alejen tanto. ¡Vamos!